Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? Pero ¿cuándo? Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé. Las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja. Titilando como si fueran manos, amiga me dijeron. Gordo, gordo, quédate aquí. Quédate aquí. Gordo, gordo, quédate aquí. Gordo, gordo, quédate aquí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!